Muy buenas noches, les habla Yogo City. En el día de hoy vamos a colocar los pronósticos del día de mañana, 3 de noviembre. Síganos en las páginas de Facebook, Yogo City. Los invito a que le den me gusta. Esto YouTube apenas está iniciando, pero somos buenos. Nos caracterizamos posiblemente, ahora hemos acertado todo el pronóstico que hemos colocado hoy. Solamente hemos fallado en 2 o en 3 nada más. Pueden verificarlo ustedes mañana. Juega Liverpool, Atlanta, Real Madrid. Velfron, que es la Liga, la Champions de Inglaterra, para que la coloquen, que es buena. Siempre marca más de 1.5. Los partidos de la Champions van a marcar más de 2.5. Están obligados a ganar. Les dejé una de tenis acá en la Tana y una de basquetbol. Espero que ganen. Y les invito a que me den me gusta, me gusta, me gusta. Y a suscribirse a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.